Muy buenos días, un placer sin duda alguna estar aquí con todos ustedes hablando sobre transición energética, sobre la transición a las energías verdes en América Latina y el Caribe. Un tema, como todos sabemos, muy importante no solo para la región, sino también para todo el mundo, por el impacto que este tiene en las economías y en el medio ambiente. La energía limpia y asequible es esencial para la competitividad y la innovación en distintos sectores de la economía, así como para reducir también las presiones fiscales y para la sostenibilidad medioambiental. Por suerte, una gran parte de los países de la región están logrando progresos importantes en el cambio de su matriz energética hacia energías limpias. Por ejemplo, solo entre los años 2015 y 2020 la región incrementó su capacidad de energía renovable en un 33%. Sin embargo, las estimaciones que tenemos, las estimaciones del BIT, nos dicen que queda mucho por hacer todavía porque se prevé un gran aumento de la necesidad de energía en los próximos años. Solamente entre el 2020 y el 2030 se estima que alrededor de un 50%, en particular un 48%, en concreto un 48% será este incremento. Con lo cual, muy importante ver cómo vamos a financiar todas esas inversiones que se van a necesitar. Hemos visto en los últimos años, como he dicho, una gran disponibilidad de energías renovables que además han tenido un impacto positivo, un impacto muy positivo reduciendo los precios de la energía y mitigando, por tanto, la dependencia de los combustibles fósiles y también la dependencia de la región de algunos países productores de petróleo. Sin embargo, es urgente tomar acciones para mitigar los efectos del cambio climático y así alcanzar el cero neto para el año 2050. Para lograr este objetivo creemos hoy más que nunca que es muy importante la colaboración público-privada para promover y ejecutar todas esas inversiones y acciones que se van a necesitar. En este panel hablaremos de ello, por lo cual estoy muy complacida de contar con grandes expertos de diferentes partes del mundo. Si me permiten, voy a presentar a cada uno de ellos. Primero, Ligia Castro, asesora del Ministerio y directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Panamá. Bienvenida. Félix Fernández Sou, director para Latinoamérica y el Caribe de la Comisión Europea. José Miguel Benamente, vicepresidente ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Corfo. Elvia Ganaunz, CEO de la Asociación Brasileia de Energía Eólica. Alberto Torres, jefe del grupo del sector público para LATAM en Citibank. Y, por último, Oliver Massant, el CEO de Atome Energy. Si me permiten, empezamos con una pregunta para Ligia. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la importancia de tomar en cuenta los escenarios de cambio climático en esa toma de decisiones y la planificación que todos los países tienen que hacer hacia esa transición energética en la región? Es muy importante. Justamente nosotros en Panamá acabamos de actualizar los escenarios de cambio climático. Y nos permiten ahora trabajar el plan de adaptación del sector energía. Nosotros tenemos, en época seca, una matriz limpia al 90%. Pero a mediados de la temporada seca, ya nos baja al 80%. Y al final de la temporada seca, ya nos baja al 70%. Y si viene un niño, pues nos baja hasta el 60%. Y los escenarios de cambio climático, además, muestran con claridad que en las dos provincias donde están las principales hidroeléctricas, que son en Bocas del Toro y en Chiriquí, al 2030, al 2050 y al 2070, en un proceso gradual, va a disminuir la precipitación, pero además se va a incrementar considerablemente la temperatura diurna. Lo que quiere decir que no solamente vamos a tener pérdidas en los lagos porque disminuyen en las lluvias, sino por evaporación, por el incremento de temperatura. Entonces, nos podemos plantear, por ejemplo, en los lagos poder invertir en energía fotovoltaica con batería para que esa energía en firme y que se pueda combinar justamente la energía hídrica con la fotovoltaica cuando estamos en sequía o cuando hay una mayor demanda en el sistema. Pero también se requiere hacer más resilientes toda la infraestructura de generación, distribución, transmisión. En las épocas de verano también se afectan por los incendios, no solamente de los bosques, sino también de los pajanales y de los herbazales. Y eso afecta muchas veces a estas instalaciones y, por tanto, también el abastecimiento de energía a la población y a la producción. Así que son sumamente importantes tomar en cuenta los escenarios de cambio climático. Estupendo, gracias. José Miguel, desde el punto de vista de una agencia de desarrollo, en este caso de Corfo, en Chile, ¿cuál crees tú que son esas oportunidades de colaboración entre los gobiernos y las empresas públicas para verdaderamente accionar, accionar esa transición verde que tanto necesitamos? Super. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Más que una oportunidad, nosotros en Chile lo vemos como una obligación. ¿Y qué significa esto? Que en general en este proceso se necesita lo que se llama técnicamente una visión compartida, una mirada estratégica. Que de alguna manera las reglas que se vayan incorporando den cuenta también de que esto tiene que ser un proceso justo. Justo en el sentido de que esto va a tener beneficios, pero también va a tener costos. Y por lo tanto en ese proceso ir viendo el balance entre ambos y que de alguna manera todos se vean beneficiados por el mismo. Esto se hace a través del diálogo y la participación. Y creo que eso es un desafío que Chile hoy día lo está viviendo, sobre todo en una etapa pionera de este proceso. Esto también genera una oportunidad para el desarrollo de innovaciones, de investigación y desarrollo y de emprendimiento, que son demandas derivadas que surgen de este proceso. Y lo otro, y en particular esto atiende a los temas de las pymes, y las startups, que es una estrategia y sobre todo que el banco ha empujado muchísimo. Y finalmente diría que hay un elemento importantísimo que tiene que ver con los acuerdos internacionales. Obviamente, por ejemplo, el caso del hidrógeno, en el cual nosotros estamos bastante involucrados, obviamente es una tecnología relativamente conocida, alguna de ellas, y por lo tanto los mecanismos de transferencia tecnológica, buenas prácticas, a empresas locales en acuerdos pueden ser muy buenos. Y pensamos que eso es tremendamente bueno para ambas partes. Porque, por ejemplo, a cambio de esos acuerdos de transferencia, nosotros podemos, por ejemplo, cambiarlos por bonos de carbono, que efectivamente son reducciones que en nuestro país en ciertos sectores. Así que hay un conjunto de dimensiones que yo creo son importantes, pero tu pregunta es más que una oportunidad, nosotros lo vemos como una obligación, y en eso estamos embarcados en este momento en Chile. Fenomenal, muchas gracias. Qué importante esa transición justa, y no dejar a nadie fuera. Vamos a pasar, si me permiten, al sector privado, y vamos a hablar con Alberto de Citibank, con un banquero, para que nos cuente un poco, por un lado, cuáles son las tendencias que veis en financiamiento verde, y por otro lado, qué instrumentos innovadores crees que ya están, pero que van a venir para financiar toda esa oportunidad. Muchas gracias. Creo que el problema del tema clima, del tema verde, tiene una solución global, porque básicamente es lo que los economistas llaman una externalidad positiva. El mejorar el clima es un bien público a nivel global, entonces una cooperación entre un país o una particular institución que desea o que hace una acción para mejorar el clima, no solo se benefician ellos mismos, sino el beneficio es global. Y en ese sentido, creo que podemos esto englobarlo dentro del concepto de, por ejemplo, entre instrumentos, este llamado de Death for Nature, en el sentido de qué se trata. Es un país, una institución, se compromete a realizar una actividad en bien del clima, y a raíz de eso, en lugar de ellos ser los únicos que hacen el pago por esta inversión. El pago viene, de cierta manera, subsidiado con una ayuda en un precio más accesible a raíz del financiamiento que recibe la comunidad internacional. Entonces, creo que este concepto está diseñado justamente para poder solucionar este problema que es un tema de coordinación. Sin embargo, iría a un tema que a lo mejor vamos a comentar un poquito más adelante, pero es hasta qué punto podemos mantener un enfoque de desarrollo y de acciones hacia el tema del clima, sin pensar en cómo esto debe estar acompañado por otras cosas que se han mencionado en este foro, en esta conferencia, en términos del avance social que podamos ver en nuestros países también. Muy bien. Sin duda alguna, Europa es, digamos, la región del mundo que está tomando la delantera en alguna de estas agendas. Por lo tanto, si me permite, vamos a pasar aquí a Félix, de la comisión, para que nos cuente un poco cómo ven desde Europa América Latina y cómo creen que podríamos hacer más cosas. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Yo creo que decir que Europa está tomando la delantera cuando uno ve el mix de renovables en Europa y luego lo ve en América Latina y el Caribe, creo que es una afirmación un tanto presuntuosa. Nosotros quizás lo que estamos es muy concienciados y creo que el trabajo que estamos haciendo ahora en la preparación de la Cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe, ahora de cara a julio, va a ser un momento importante para poner encima de la mesa dos prioridades en las que Europa y América Latina y el Caribe están totalmente alineadas, que es la transición energética o transición verde y digital justa. Y eso creo que es algo que estamos buscando todos y que nadie sabe dónde está, porque cada uno tiene sus propias soluciones, porque tiene sus propios mix, pero desde luego todos estamos buscando eso. ¿Por qué lo estamos buscando? Pues porque todos hemos firmado convencidos el Acuerdo de París, convencidos de que es importante que hagamos una acción internacional conjunta para intentar la transición energética como una de las quizás formas más clave de luchar contra el cambio climático. Pero para eso es muy importante y es lo que Europa está preparando con las nuevas ideas. Es el mismo sistema que hemos hecho en Europa, con los fondos Next Generation, es impulsar desde la financiación pública y los objetivos de política pública, cómo podemos empujar a las sociedades a esa transición. Y eso requiere una acción de 360 grados, tanto en la financiación pública como en la inversión privada. Y lo que requiere también, como habéis dicho antes, es no dejar a nadie detrás. Es decir, cómo llegamos a la conectividad de último kilómetro, por favor, último kilómetro, que llega más lejos que la última milla. Y lo que necesitamos también es una transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología es de gran importancia, en temas tanto de renovables como también en hidrógeno verde, que es otro de los grandes elementos que estamos buscando todos y que implica además una alta cadena de valor conjunta. Y eso creo que es muy importante destacarlo porque al generar cadenas de valor conjuntas lo que estamos generando también es un valor añadido social, luego hablaremos un poquito más de este tema, pero estamos añadiendo también transferencia de tecnología y nuevas soluciones. Todo eso tiene que venir completado con mecanismos innovadores, como Buenos Verdes, que estamos preparando también en la Unión Europea una iniciativa para mejorar el mercado mundial de Buenos Verdes y en particular América Latina, es donde hemos visto un mayor entusiasmo en este sentido, pero evidentemente los temas de regulación, de formación y de último kilómetro, pues creo que son muy importantes. Por último, quizás donde Europa está muy avanzada es en el grado de concienciación. No se olviden todos ustedes de subir las escaleras y no coger el ascensor, pero requiere que esto hagamos todos un paso hacia adelante, que es muy importante. No, sin duda interesante es concienciación y es también, yo creo, una agenda institucional de Europa en su conjunto, que está además llevando a la agenda del desarrollo y a sus relaciones con otras partes del mundo y ahí es donde vemos esa gran oportunidad de trabajar Europa y América Latina. Vamos a seguir pasando la palabra a la empresa privada. Hemos hablado con el sector público, con la banca, ahora vamos a hablar con la empresa privada y me gustaría pasarle la palabra a Olivier de Atome Energy para que nos cuente un poco qué están haciendo ellos y dónde ellos están viendo ese cambio, ese cambio de las energías renovables más sostenibles en el mercado global y en América Latina. Primero, gracias por permitirme de hablar en español, en inglés, porque en español necesitan un poco más trabajo. Bien, en nuestra empresa es la primera compañía que se centra en la producción de hidrógeno verde y amnacoverde que cotiza en el London Stock Exchange. Somos los únicos, se creó, desde hace varios años. Ahora, ¿por qué estos dos productos? Tienen que ver con descarbonizar tres sectores, poder, industria y agricultura. Sabemos que la economía de hidrógeno está en sus primeros pasos, pero con el hidrógeno verde puede uno creer amoníaco verde y con el amoníaco verde puede uno, de hecho, ir tras el sector de fertilizantes. Desde el punto de vista de descarbonización y escuchamos el día de hoy, el sector agrícola que ha padecido de lo que sucedió con la guerra en Ucrania. 30% de todos estos fertilizantes de amoníaco verde vienen de Rusia. Así es que si podemos no solamente producir las cosas localmente nuestros primeros proyectos serán en Paraguay. Acabamos de anunciar que vamos a abrir un proyecto en Costa Rica. También estamos viendo en Islandia para los embarques de descarbonización. Para nosotros tiene que ver realmente con desarrollar proyectos de tamaño sensato que tenga un mercado y un mercado local con gran impacto. Así podemos avanzar más rápidamente y tener un mayor impacto porque el amoníaco, 50% del fertilizante en el mundo se obtiene de amoníaco. Es 2% de las emisiones mundiales hoy en día. Tenemos que descarbonizar lo existente y tenemos que descarbonizar también el futuro porque estamos en un mundo donde se añaden mil millones de personas cada 10 años. Así es que ya escucharon ustedes antes de Irene y de James que hay mucho capital, pero no hay tantos proyectos del otro lado. Yo estuve con la corporación, la IFC, durante 10 años y decidí ir a la parte de proyectos y crear estos proyectos. Pero estos son mercados que tienen que mezclar el sector de servicios públicos y el sector agrícola, químico. Así es que estamos ayudando a crear el mercado en cierta forma. Así se creó nuestra empresa y es el papel que queremos desempeñar que es producir a nivel nacional, amoníaco, a nivel doméstico que podemos cultivar y empezar a exportar, pero primero tener un impacto local. Muchas gracias. Vamos a pasar a hablar un poco de las tecnologías, de las tecnologías existentes, las futuras, que van a jugar, como todos sabemos, un papel fundamental en esta transición energética. Si me permiten, le voy a pasar la palabra a Elvia para que nos cuente un poco el potencial de la energía eólica y cuál es el papel que cree que va a jugar a futuro en toda la transición verde. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Brasil tiene una característica muy interesante cuando hablamos de recursos renovables para la producción de energía. Como Panamá, nosotros producimos en 2022 92% de la demanda de energía por energía renovables. En los últimos 10 años, nosotros mudamos un poco la matriz y ponemos energía eólica y, más recientemente, energía solar. Y hay una gran cantidad de recursos renovables y competitivos en Brasil. Ahora nosotros estamos empezando los estudios y la regulación para la implementación de energía eólica offshore y también para la producción de hidrógeno verde. Hay una gran potencialidad, pero nosotros estamos un tanto preocupados con el retrato presente de Brasil porque no hay mercado para nosotros. Nuestro gran problema es que tenemos una gran cantidad de proyectos y el Brasil no tiene un crecimiento económico suficiente para contratar toda la energía que somos capaces de producir. Y, por otro lado, hay una posibilidad de la economía brasileña tener un crecimiento y un desarrollo por la energía. Y ahora, con un nuevo gobierno, nuevas perspectivas de crecimiento de mercado, nosotros necesitamos procurar mecanismos de política pública, de la regulación para el off-shore wind y también para el hidrógeno verde. Tenemos que buscar mecanismos de financiamiento para proyectos de energía eólica onshore y solar, que ya son energías muy competitivas y abundantes. Pero ahora nosotros estamos viviendo una situación macroeconómica no muy buena. y los ruros en TerceTex son muy altos. Los investidores están mirando para otros mercados exactamente porque no hay una seguridad de medio y largo plazo, que los costos van a ser más bajos y también de la capacidad de Brasil de hacer una absorción de toda la capacidad de investimiento. Para esto, es necesario que nosotros tengamos la posibilidad de nuevos mercados. Y nuevos mercados podemos hacer con el cambio de la matriz energética. Cuando hablamos de energía, que no son electricidad exactamente, de la industria que aún usa gas natural y usa también carbón. Entonces, dentro del mercado brasileño hay la posibilidad de hacer un cambio energético, una transición energética en procesos productivos. Este es un mercado potencial y hay un gran potencial de la producción de hidrógeno verde para exportación en un escenario de 5 o 7 años. Este puede ser una alternativa de mercado para Brasil. Pero ahora hay una necesidad de buscar los medios para financiamiento que las condiciones no son muy buenas para la situación macroeconómica. Gracias. No, perfecto. Estamos hablando mucho, últimamente, oyendo hablar mucho de hidrógeno verde. Sin duda alguna, salen todas las conversaciones cuando se habla de nuevas tecnologías, de nuevas oportunidades. Y América Latina está haciendo un esfuerzo al respecto. Nosotros, desde el grupo BID, estamos trabajando con 15 países que ya están poniendo esta tecnología en sus planes de transición. Y a la vez, en BID Invest, estamos viendo la forma de financiar esos primeros proyectos. Claramente, Olivier y su empresa están siendo pioneros. Ya tienen algunos proyectos, uno en Paraguay, otro en Costa Rica, como ha mencionado. Sería interesante que nos contaras, Olivier, un poco tu visión de qué es ser un first mover en esta industria. ¿Cómo ves tú el reto de tomar ese primer riesgo, de ser ese first mover? Pero, sobre todo, riesgo-proyecto. Porque tienes que mitigarlo y, a la vez, traer inversionistas que te acompañen en este proyecto. Tú señalas precisamente. Tenemos muchos inversionistas en infraestructura verde que están acostumbrados a hacer otro proyecto solar o eólico. Esto es muy diferente. Esto no es servicios públicos. Es lo que solíamos hacer hace 15 años en cuestiones de energía. Así es que estamos creando un nuevo mercado. Y este sector es muy especial porque 70% del costo de un proyecto es el costo de la energía. No importa cómo lo veamos. Y después tenemos que tener demanda del otro lado. Y tenemos que cerciorarnos que no estemos muy lejos de esa demanda para que podamos reducir todos los riesgos sobre riesgos y el poder presentar u ofrecer algo bancable a los inversionistas. Lo último es que hablamos de amoníaco e hidrógeno verde. Y eso está muy bien. Pero estos son mercados que no tienen aún un valor. Todo el mundo dice quiero comprar hidrógeno verde, quiero comprar fertilizante verde, pero van a pagar el precio para uno gris. El mercado se está creando al estar aquí. Así es que, ¿qué es lo que vimos? En primer lugar, claramente, América Latina tiene uno de los mayores potenciales para energía renovable. Como ya escucharon, Brasil es un enorme potencial. Así es que, para nosotros, vimos ante todo, nuestro primer proyecto debe ser en un lugar donde tengamos un exceso de energía y mayor demanda. Paraguay, el mayor exportador de electricidad verde en el mundo, uno de los mayores exportadores de soya, parte de productos médicos, es un gran importador, uno de los mayores importadores de fertilizantes. Si podemos producir localmente, desplazar las importaciones, tenemos una ventaja de costo enorme que nos permite reducir la necesidad de cualquier subsidio a carbono en alguno de los precios. Todo tiene que ver de velocidad al mercado. Y después, disposiciones regulatorias. Paraguay, como gobierno, lo tenía muy claro. Le dijo ante el Servicio Público Nacional, tienen que desempeñar un papel en la desorganización del país. Está muy bien tener un 100% de una matrícula verde y todo es verde, pero ¿qué pueden hacer para actualizar esos electrones para que sean moléculas verdes y crear una economía nueva? Tenemos oferta por un lado, la demanda por el otro, una infraestructura existente y después un entorno conducente del gobierno, lo que nos permite hacer cosas a costo, competitivamente, y algo que es muy importante hacerlo rápido. Hoy por hoy hemos visto tasas de interés que aumentan. Cada día perdemos como inversionistas, es otro 10% que perdimos, así que todo tiene que ver con bancabilidad. Y eso es realmente lo que buscamos, es realmente oferta, demanda, disposiciones regulatorias, velocidad. Estupendo, bueno, estamos muy contentos de acompañaros en Paraguay y esperamos que el proyecto sea todo un éxito. Siguiendo un poco con el tema de las nuevas tecnologías, me gustaría que Elvia nos contara un poco cómo están integrando, cómo están integrando todas las tecnologías en una matriz energética de un país tan grande como Brasil. Desculpe, dice para mí, ¿ya? Ya, Elvia, ya, Elvia. Sí, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante con la introducción de nuevas tecnologías, como fue la energía eólica, un shock, y más recientemente con la energía solar. Y la base de la introducción de nuevas tecnologías es un posicionamiento de gobierno fuerte. Yo digo posicionamiento, no necesariamente que tenga que poner dinero, porque nosotros sabemos que en Brasil no hay dinero público para estas inversiones. Pero es interesante un fuerte posicionamiento de DGRE que el desarrollo va para aquella dirección. Y ahora estamos trabajando con este nuevo gobierno, porque estuvimos por cuatro años con la dificultad de hablar sobre climate change, sobre energy transition. pero ahora este gobierno tiene una gran abertura para hablar sobre estas cuestiones. Y también este gobierno tiene una comprensión que la infraestructura, energía, es una gran e importante variable para el desarrollo. Pero en este momento estamos hablando con el gobierno y poniendo la propuesta para hacer las inversiones en hidrógeno verde y también para offshore wind. Es necesario tener en primer momento la base regulatoria para que los investidores tengan la seguridad de que hay una seguridad para las inversiones, pero es necesario también una sinalización de dónde habrá una demanda. Nosotros tenemos la oferta, tenemos los investidores que tienen dinero para poner e investir en Brasil, pero necesitamos tener la base regulatoria y tener también la sinalización de largo plazo de que habrá así demanda por esta energía, porque hay en este momento un exceso muy grande de energía renovable y muy competitiva en Brasil, que en una análisis de corto plazo no habría ningún sentido de hacer nuevos investimientos. Pero nosotros sabemos que infraestructura son negocios de largo plazo. Entonces, tenemos que poner exactamente este punto y hacer un posicionamiento fuerte a partir de la política pública para que, de hecho, estos investimientos sucedan. Ellos están sucediendo, pero hay una potencial fuerza mucho, mucho mayor que esta que está habiendo ahora. Estupendo. Ligia, volvamos un poco al mercado panameño, al mercado local. Para hablar sobre las características de esa transición. Yo creo que ya se ha mencionado la transición justa. En general, la transición sostenible e inclusiva tiene varias connotaciones. Estamos viendo algunos proyectos muy interesantes relacionados con la economía circular. Sería bueno que nos contaras un poco las implicaciones de la economía circular y qué estás viendo aquí en Panamá. Mira, en el marco de la economía circular, que es uno de los 10 contribuciones nacionales determinadas, igual que la de energía, le hemos dado mucha importancia, no solo a la eficiencia energética, fundamentalmente a la reducción de huella de carbono. Reducción de huella de carbono corporativa, municipal, de proyectos, de servicios, de municipalidades. O sea, tenemos en este momento, a dos años de iniciado el programa de reducción de huella de carbono, 158 corporaciones. Una de ellas, la autoridad del Canal de Panamá, ya hizo el compromiso de carbono neutralidad al 2030. Y 100 ya han hecho su compromiso a carbono neutralidad al 2030. Como tenemos una matriz energética limpia, nuestras mayores emisiones fundamentalmente vienen de la movilidad eléctrica. En esta huella de carbono corporativa y en toda la cadena de valor, también tiene un rol importante la transición a la movilidad eléctrica. En este sentido, para predicar con el ejemplo, el Ministerio de Ambiente ya hizo una licitación y se adjudicó justamente ayer. En el caso del Ministerio de Ambiente, vamos a incorporar paneles solares, no solamente en los estacionamientos, sino en el mismo edificio, que van a brindar no solamente la energía del edificio del Ministerio de Ambiente, sino de las cuatro estaciones de recarga. Y se comprarán los cinco primeros vehículos eléctricos. En la segunda etapa, que empieza en seis meses, empezaremos a ir de seis meses en veces, terminando de renovar los vehículos para llevarlos a eléctricos. Pero este tema ya también lo tenemos en la banca local, dentro del programa Reduce tu Huella y 11 Bancos. Y estos bancos ya tienen también programas para financiar dentro de los proyectos que están priorizando, aquellos que están reduciendo huella de carbono. Huella de carbono del proyecto, o de la empresa, o de los servicios, o del producto. Estamos impulsando mucho la reducción de huella de carbono también de los productos. Así que estamos yendo más allá de la eficiencia energética propiamente dicha y esperamos poder seguir consolidando este proceso. La entrega de premio lo vamos a hacer ahora en abril. El premio es un trofeo, pero que es en base a reciclaje de plásticos y se le imprime el número de cada año del reconocimiento dentro del mismo trofeo, para no estar nuevamente invirtiendo en trofeos adicionales cada año, sino que ese mismo te permite ir imprimiendo el reconocimiento dentro del programa de reducción de huella de carbono cada año. Y lo vamos a entregar ahora en abril y abrir la nueva convocatoria el próximo año, donde ya nos confirmó el aeropuerto de Tucumán, junto con los demás aeropuertos que están bajo su fiscalización, que entrarían al programa de reducción de huella de carbono. Y impulsando también el tema de las aerolíneas, para que entren también en el programa de Corsa y poder ampliar a todos los sectores de la economía del país la reducción de huella de carbono. Que incide también en la flota de abanteramiento de barcos de Panamá. Que la normativa sea actualizado para que tenga un incentivo para aquellos que son más eficientes. Incentivo que ya tiene la autoridad del canal de Panamá. Aquellos barcos más eficientes que transitan por el canal también tienen un incentivo. Y el hub de hidrógeno verde que se está ya por hacer en Panamá, liderado por la Secretaría de Energía, que también va a jugar un rol fundamental en seguir haciendo más eficiente y limpia lo que es el alberderamiento de barcos de Panamá. Fenomenal. José Miguel, tú hablabas antes que para Chile y para Corfo veías más que una oportunidad, una necesidad y un compromiso. Creo que es, sin duda alguna, inspirador toda esa visión. Pero, ¿cómo balanceáis? ¿Cómo tú crees que hay que balancear, por un lado, la competitividad internacional? Porque tienes muchos actores que están queriendo posicionarse en estas agendas y especialmente en algunas tecnologías, como estamos viendo ya en hidrógeno verde. Entonces, ¿cómo básicamente balanceas esa competencia global con la necesidad también de esa transición justa que genere empleo local? Porque obviamente es importante no dejar a nadie fuera. ¿Cómo lo hacéis en Chile? Entendiendo que realmente lo que está aquí detrás no es una política energética ni una política productiva, sino que son las dos cosas. Chile tiene una ventaja enorme en la producción de energías verdes por tanto el solar en el norte como lo eólico en el sur. Y eso nos da una oportunidad justamente desde el punto de vista de la energía de generar, por ejemplo, exportación de las mismas o de subproductos. Y eso nos da una competitividad a nivel internacional en la primera parte de tu pregunta. La torta es bastante grande, o sea, que no hay una competencia con otros países, sino que el desafío es tan grande en términos de gigawatts, son 700 gigawatts de energía y nosotros vamos a producir, no sé, 30. O sea, por lo menos es una capacidad más reducida. Pero tenemos esta ventaja y nos hace competitivos a pesar de la distancia. Ese es un tema. Pero nosotros vemos, y ha atendido la segunda parte de la pregunta, que esto es una oportunidad de transformación productiva para Chile. La estrategia de hidrógeno verde, por ejemplo, está planteada en tres pilares, donde uno de los pilares es el apoyo, ¿no es cierto?, a la inversión extranjera para desarrollar energía verde y sus subproductos. Pero también está pensada en las oportunidades productivas asociadas a esos sectores. Por ejemplo, si vamos a instalar 5.000 aerogeneradores en Chile, que es el proyecto más pequeño que se va a instalar, es poco esperable que anden 5.000 aerogeneradores dando vuelta por los océanos del mundo. ¿Por qué no producir piezas y partes en Chile? Transformación productiva, empleo, local, ¿te fijas?, salario. Segundo, nosotros tenemos sectores como la minería o la agroindustria, como recién se mencionaba, que van a tener que hacer la transición a la interconexión de energías verdes. Y eso requiere conocimiento, capacidades, que algunas de ellas están desarrolladas, como recién decía, en Europa o en otros países, que podemos hacer ese tema mecanismo de transferencia, apalancándose con capacidades locales. A cambio de, por ejemplo, bonos verdes, que esas mismas empresas van a verse reducidas que pueden ser utilizando el artículo 6 del Acuerdo París que se entre en proceso. Y lo tercero que tiene que ver con la exportación, en la capacidad que tú necesitas hacer para poder exportar estos productos. sabemos que el ammonia o el e-fuels van a ser los principales vehículos. Y eso genera una necesidad de bienes públicos como puertos, infraestructura que es necesario establecer para que, no repetir por cada una de las grandes plantas que se instalen, desarrollar esas competencias. Entonces, nosotros nos vemos este desafío no solamente como un tema energético, sino particularmente como una oportunidad de transformación productiva. En lo energético te permite la competitividad basada en una base obviamente de nuestra ventaja asociada al solar y al viento, pero también la oportunidad de desarrollar capacidades locales, ¿no es cierto?, en términos de encadenamiento, de transformaciones y de generación, por ejemplo, de productos y servicios que son necesarios, por ejemplo, para desarrollar estos sectores. Totalmente de acuerdo. Transformación de modelos de negocio y también transformación de modelos país. Es una gran oportunidad. Pasamos a Félix, ¿no? Siguiendo un poco con la misma temática. ¿Cómo balanceamos la agenda social con la agenda verde? Bueno, lo interesante o lo bueno de trabajar con José Miguel y con su agencia es que estamos de acuerdo. Lo malo es que me ha tocado hablar después de él y ya no sé qué decir porque básicamente lo que ha dicho es lo que iba a decir yo. Por un lado, la transición energética no va a ser una transición energética si no es inclusiva, si no tiene un alto componente social, si no toda la sociedad no transita hacia un modelo energético verde que pueda sostener el planeta. Para eso se requiere, como hemos dicho antes, mucha confidenciación, pero también es importante que la transición energética beneficie y no cueste, a pesar de que todos sabemos que tiene muchos costes, pero que no cueste para que todas las capas sociales puedan consumir de una manera energéticamente neutral o verde. Y eso es lo que requiere y eso es lo que estamos apoyando desde la Unión Europea, no solamente la inversión privada como tal, sino lo que estamos apoyando es la inversión productiva que decía José Miguel, que también han dicho otros compañeros del panel y compañeras, y la importancia de que esa inversión tenga un alto componente de objetivo de política pública, que no es solamente la transición energética, sino que también es la inclusión social. Y efectivamente, al cambiar el modelo productivo y como decía Miguel, al generar una cadena de valor conjunta, que es otro de las grandes prioridades de la Unión Europea en América Latina, que es generar cadenas de valor conjuntas, lo que se genera es una mayor inversión tecnológica, lo que se genera son puestos de mercado, puestos de trabajo, pero también se genera formación y se genera un acceso de toda la sociedad a ese tipo de conocimiento que es lo que genera al mismo tiempo la agenda social. Por tanto, no solamente es el que toda la sociedad pueda acceder a productos energéticamente limpios, sino también el hecho de que la cadena de valor y la inserción y la industrialización lo que van a permitir efectivamente es el acceso a los puestos de trabajo y la cualificación para los puestos del futuro. Sin eso, probablemente, no se puede hacer y realmente eso es lo que queremos insistir en la Unión Europea, es el acceso a financiación tanto de la Unión Europea como de las empresas y de los países de América Latina con objetivos de política pública, sabiendo que la transición energética tiene un altísimo componente de inversión privada, pero que es necesario que esa inversión privada esté también orientada a la agenda social y a la cobertura y a la inclusión. Nos queda claro. Alberto, desde el punto de vista de un banquero y de un gran banco como Citibank, ¿qué papel juega toda esta agenda social, la transición justa, no dejar a nadie fuera a la hora de estructurar operaciones y de apoyar todos estos proyectos? Juega un papel clave y sumamente importante porque cuando pensamos en las necesidades que tienen los países para avanzar en las dos agendas o llamémosle una sola agenda que es la verde justa, uno primero pensaría que hay recursos del Estado, de los gobiernos que hay que dedicar a uno u otro proyecto. En el momento en el que uno incorpora el elemento social a la conversación, el discurso en lugar de ser una conversación, el discurso se convierte en una discusión tipo suma cero, es decir, yo dedico recursos a este proyecto social o los dedico a esta otra actividad que el gobierno tiene que gastar. No es tan sencillo, creo yo, como en el caso verde donde la comunidad internacional puede participar y se convierte en un juego que es más bien ganar-ganar. Entonces, aquí es donde creo que al juntar la parte social junto con la agenda verde es donde ya no podemos dejar atrás el hecho de que el sector privado tiene que participar. No hay suficientes recursos en la parte pública para efectos de echar a andar esta agenda. Y por parte pública creo que también desde el punto de vista de instrumentos que puedan ser bancables o alternativas que puedan ser bancables, creo que parte de lo que tenemos que hacer es lograr cambiar el paradigma en lugar de pensar en los gobiernos y sus finanzas solamente en el lado del pasivo, es decir, su deuda, composición, exposición, etcétera. Pensemos más bien en una optimización del balance completo del gobierno. ¿Por qué? Porque del lado del activo tiene concesiones, tiene permisos, tiene una regulación estable que es basados en un conjunto de condiciones razonables, digamos, se pueden establecer condiciones para monetizar proyectos y aquí es donde está la entrada del sector privado justamente para hacer que parte de estos proyectos que tal vez sean más fáciles de monetizar los verdes puedan liberar espacio de recursos públicos que pueden ser utilizados para la parte social. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para terminar, si me permiten le vamos a dar dos o tres minutos a cada uno de los panelistas para que nos cuenten brevemente desde su punto de vista qué acciones o medidas concretas recomiendan para acelerar la transición energética desde el lado público-privado depende de dónde desarrollen sus actividades. Empezando por Ligia, por favor. Bueno, la transición energética a acelerarla sobre todo es acelerar la transformación de la cultura de toda la población. Tenemos que transformarla en lo individual, en lo familiar, en lo comunitario, en lo empresarial, en lo gubernamental. Si no transformamos la cultura no tendremos esa transformación energética y no seremos tampoco justos en esa transición energética porque nadie se debe quedar atrás. Así que el empoderamiento, una estrategia de empoderamiento climático que nos permita realmente transformar a la sociedad para que esta sociedad transforme la economía es fundamental. Fenomenal. José Miguel. Yo diría que un tema que creo que está detrás de todo este proceso de transformación energética es el rol que tiene el sector público y creo que lo traigo a colación por un comentario que dijo Félix que generalmente ha visto y enfatizó el rol del sector público en lo social y yo creo que eso es muy importante sobre todo a la luz también de los temas de la transformación de la moda de entender y el imaginario colectivo de la sociedad sino también los temas productivos. Por lo menos Chile está en una visión en la cual el Estado ya tiene un rol como más de emprendedor no de empresario ojo más de emprendedor que asume riesgos en etapas tempranas de mucha incertidumbre cuando eres pionero en el desarrollo de un nuevo sector como tú bien decías cuando un mercado no está creado y creo que eso es tremendamente importante como rol relativamente novedoso particularmente en Chile. El segundo como medida concreta es entender que esto se hace en el territorio y nuestros países están muy acostumbrados de una mirada muy top down centralista y presidencialista por decirlo y mucho de esto tiene que ver justamente la transición justa entender cuáles son las demandas las inquietudes los anhelos y los miedos que tienen los ciudadanos en el territorio y a veces y esto es bien interesante uno entiende en pensar de que los miedos tienen que ver con temas por ejemplo de la conservación del tema de las aves en los casos por los aerogeneradores lo cual es muy importante y hay que hacer los estudios para que se habiliten los proyectos pero cuando uno le pregunta y hemos hecho eso en Chile ahora a los ciudadanos en el territorio esto no es una cosa que tengan tan cerca lo que tienen cerca es cómo se va a transformar la dinámica del día a día en su quehacer cuando potencialmente una ciudad como Punta Arena va a crecer al doble en términos de población con la instalación de nuevas plantas tanto en su parte construcción como en operación cómo van a subir los arriendos cómo van a ser los tracos nosotros decimos tacos o trancones como dicen los colombianos en ciudades que están realmente que tienen calidad de vida maravillosa cómo van a subir el costo de los pasajes aéreos la calidad de la vida entonces el llevar adelante una agenda de transición justa lo justo también es incorporar al ciudadano en el cual se va a ver por un lado afectado pero también beneficiado por los temas de empleo que recién veíamos y eso creo que es una segunda particularidad entender que esto se hace en el territorio con el territorio y para el territorio y creo que tenemos poca costumbre en nuestros países en la forma que estamos organizados en el sector público en particular llevar adelante eso y creo que eso es una segunda característica y estamos en el caso de Chile embujando esa dirección y lo tercero muy de acuerdo o sea esto es y Chile ha tomado como una mirada más de Estado entender que esto es un proceso hacia la descarbonización del 2050 es un tema colectivo y esto evita de alguna manera pensamos nosotros y creo que esta administración es el fiel reflejo de que cada gobierno salga con cosas nuevas cambiando lo que ha hecho el gobierno anterior sino que vaya construyendo con lo que se hizo anteriormente porque sabemos que los resultados y el impacto de esto es el mediano y largo plazo y uno de los mejores mecanismos para evitar lo que se llama técnicamente esta inconsistencia dinámica es justamente que tengamos una ciudadanía empoderada sabiendo de que ellos a la larga son los que se van a beneficiar no tanto ciertas empresas sectores científicos o ámbitos geográficos sino que la sociedad en su conjunto es la beneficiar y eso puede ayudar justamente a darle persistencia y consistencia a una mirada a largo plazo que en nuestros países por lo menos ha costado mucho que se haga así estupendo gracias Elvia Sí Yo estoy de acuerdo que es necesaria una transformación de la cultura de la sociedad y hay necesaria también una transformación de la cultura de gobierno creo que el sector privado está un poco más adelantado pero tal vez de la movimentación del mercado financiero y las regras de ESG entonces creo que el gobierno necesita tener un olhar para un ojo para la energía como instrumento de desarrollo energía y infraestructura son instrumentos que pueden hacer la economía crecer y la sociedad también tener un desarrollo Los países de América Latina tienen lo que es más precioso los recursos naturales tenemos la potencialidad podemos es necesario transformar la potencialidad en realidad y es necesario que el gobierno tenga este como importante instrumento de transformación económica social y ambiental Muy bien Oliver Si me permitan yo quiero plantear tres puntos empezar en macro sector y después finanza número uno desde el punto de vista macro lo que hemos aprendido de COVID y la guerra en Ucrania es que la energía y la seguridad alimentaria han aterrizado como impactos en muchos países y se han constituido como competencia en Estados Unidos tenemos 700 mil millones de dólares hacia la ley de reducción de infección en Europa casi 400 mil millones de euros que se dedican a la promoción de la energía verde hidrógeno verde en China desarrollaron 120 megavatios perdón gigavatios energía verde es una cifra impresionante y lo que estamos viendo cada vez más es que quieren impulsar más inversiones en casa y como desarrolladores se nos ha impulsado a ir a Estados Unidos a Europa porque ellos tienen todo este dinero disponible y este es el peligro de ser rehenes de la importación de elementos verdes ecológicos eso no es lo que queremos queremos crear una nueva economía hacer parte de esa nueva economía para la energía para la independencia alimentaria en Paraguay 120 megavatios en operación en 2025 será la planta más grande en operación en Latinoamérica antes del 2025 estamos hablando de gigavatios genial tenemos que llegar a nivel de gigavatios pero hoy el proyecto de hidrógeno verde a amonia más importantes de 20 megavatios en España tenemos que competir como continente tenemos también que entender que hay mucha promesa con el hidrógeno verde y habrá muchas lecciones duras que aprender y estoy completamente de acuerdo que la reglamentación tiene que desempeñar un papel pero no tenemos que aspirar a la perfección porque estamos tratando de aprender cómo hacerlo en desarrollo clima comunidades eso es muy importante pero tenemos que aceptar que habrá errores y en algunos países he visto estrategias de hidrógeno que están haciendo exactamente lo que hizo Europa en el pasado durante sus esquemas de subsidios verdes estaban aspirando a la perfección y el IRI de Estados Unidos tuvo que exhortar a la Unión Europea que cambiara sus aspiraciones sus cifras porque estaban aspirando a la perfección y eso estaba inhibiendo las inversiones cuando hablo con los bancos y los inversores que es lo que quieren quieren apoyo de capital infinito quieren tener un acuerdo de comprador a largo plazo porque si produce anomia puedo tener un acuerdo de 20 años pero solo se puede garantizar el precio durante dos años quieren un equipo de gestión que ya lo ha hecho nadie ha hecho lo que nosotros ya hemos hecho y están buscando tecnología que no existe si existe pero nunca se ha hecho esa escala así que tenemos que aceptar sonar la realidad estos temas verdes son muy prometedores pero estamos trabajando en un sector muy muy nuevo y estamos gestando un mercado y tenemos el mandato como dice Gema con Bid Invest porque estamos gestando ese nuevo mercado en un entorno muy difícil es un entorno muy competitivo para cerciorarnos de que el capital fluya hacia Latinoamérica gracias tres comentarios el primero sería yo creo que para avanzar necesitamos estar conscientes que el progreso tiene que ser en dos canales paralelos uno de ellos parecería que lo tenemos un poco más desarrollado que es déjame llamarle bottom up el sector privado empujando mucho esta agenda verde con tecnologías nuevas con esquemas innovadores de financiamiento etcétera los gobiernos siguiendo un poco detrás eso pero creo que también en América Latina necesitamos otro canal paralelo que es el top down no tenemos una narrativa unificada en la región cada país tiene sus propias particularidades y en general creo que el rol de los multinacionales como naturalmente es el grupo del BID por su naturaleza en la región puede jugar un rol clave ¿para qué? para alinear justamente los grandes objetivos donde está esta transición verde pero que sea justa y sostenible entonces es el primer punto el segundo punto regresaría a uno de los comentarios que ya se mencionó sobre el tema de inconsistencia dinámica en la regulación claramente un rol clave de los gobiernos es fijar reglas del juego con un horizonte de largo plazo y esto nos lleva al problema natural que siempre hay entre el horizonte político y el horizonte de la política pública que naturalmente no son iguales entonces creo que el segundo punto es hasta qué punto una narrativa global del primer punto que yo mencionaba puede permitir que los gobiernos tengan cierto soporte externo para fijar cuestiones de regulación y reglas del juego alrededor de horizontes de largo plazo y el tercer punto es que estos cambios culturales como ya también mencionaban requieren mucho tiempo para ser asimilados por la población y ese proceso de asimilación por la población requiere persistencia en los mensajes esos mensajes requieren tener métricas uniformes que a lo largo del tiempo se les dé seguimiento entonces en la medida en la que tengamos más capacidad para seguir las métricas verdes que ya hay bastante uniformidad sobre los avances las metas al 2030 al 2050 etcétera pero creo que en la parte social todos entendemos que es una mejora social pero no hemos llegado a un acuerdo y posiblemente sea difícil un poco más difícil hacerlo qué significa avanzar en lo social y qué no hay diferentes mediciones de pobreza de acceso a servicios públicos acceso a condiciones de bienestar básicas en cada uno de los países creo que estos nuevos llamados índices multidimensionales de pobreza pueden dar un poco de regularidad en el proceso de medición de lo social entonces al final creo que necesitamos este mensaje global o regional que le permita a los gobiernos tener un horizonte de planeación de mediano a largo plazo y que demos seguimiento a la medición de progreso en las dos cosas de manera simultánea estupendo ya para terminar Félix bueno pues yo creo que en primer lugar yo he leído de un estado miembro de la Unión Europea una estrategia para América Latina que dice que la lucha contra el cambio climático y la transición energética será o no en función de lo que decida América Latina ¿por qué? porque Europa ya lo ha decidido pero por si solo no tiene suficiente peso y la razón de la alianza estratégica ante la Unión Europea y América Latina voy a decir una cosa grandilocuente como la de salvar el planeta o salvarnos de nosotros mismos depende de que América Latina y el Caribe sigan por la senda que han escogido de seguir con la transición energética porque como han dicho varios en el panel los recursos el agua por primera vez yo creo que América Latina y el Caribe se encuentran con una gran oportunidad de autonomía estratégica porque tiene los recursos necesarios para pilotar esa transición energética y lo que hay que hacer quizás es ordenar un poco el panorama pero desde luego en este caso América Latina y el Caribe debe aprovechar una oportunidad de autonomía estratégica para impulsar su transición energética y la de todos los demás esto requiere creo que también lo hemos dicho una gran combinación público-privada ¿por qué? porque los recursos las tecnologías la investigación están en el lado privado ahí es donde se está produciendo el cambio impulsado por lo que se esté impulsando pero al mismo tiempo es la competencia de los gobiernos la de trabajar porque ese cambio afecte a todo el mundo porque incluya a todo el mundo y porque esté dirigido no solamente a la rentabilidad sino que esté dirigido a la sociabilidad y a la cobertura social completa y que por tanto esa concienciación y ese trabajo conjunto público-privado entre gobiernos empresas multilaterales financiadores bolsas de valores sindicatos y concienciación ciudadana eso es estamos ante un reto para todos en el que todos tenemos que procurar y eso es lo que la Unión Europea está queriendo organizar en la cumbre en julio lo que queremos es intentar trabajar con todo el mundo porque todos tenemos que empujar para que para que estas inversiones sean productivas y para que vayan precisamente a las tecnologías y también a los lugares donde queremos donde queremos ir por último yo creo que hay un tema de concienciación que nos afecta a todos no es privilegio ni de América Latina ni de Europa ni de nadie yo he escuchado en un y voy a hacer una referencia pero en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme pero es real he escuchado eso de desde que nos han puesto los molinos aquí no llueve y claro todos pensábamos que es que era antes que ya ha dejado de llover y por eso tenemos que poner los molinos pero eso lo que indica es que tenemos que trabajar en esa concienciación social tenemos que intentar dejar de pasar frío en verano y calor en invierno y yo lo recomendaría es que bajaran un poco el aire acondicionado que está muy fuerte que aquí hace mucho frío y que la verdad es que no puede ser Muchas gracias muchas gracias a todos los panelistas por sus perspectivas sobre los desafíos y las oportunidades para la región en transición hacia energías verdes no quiero repetir creo que este final da una perspectiva una perspectiva de la visión pero sobre todo habla de la importancia de la colaboración público-privada también de la sociedad civil y del papel que todos como personas jugamos en esa transición me quedo con una frase con una frase que ha dicho Elvia que dice que hagamos que esa transformación pase de ser una potencialidad o sea potencial a realidad y esperamos entre todos trabajar juntos y sin duda alguna aquí apoyando desde el lado del grupo BIT así que nada muchas gracias a todos y se me acompañan con un aplauso a los panelistas Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!